Si te desempeñas en el ámbito de la psicología organizacional no puedes perderte el curso resolución de conflictos y buen trato en organizaciones y equipos de trabajo. Andrés Moyano quien imparte este programa te cuenta más al respecto. Tiene por objetivos comprender los fundamentos de los conflictos del ámbito laboral y su impacto en la salud mental de éstos y en segundo lugar identificar buenas prácticas asociadas al buen trato en los equipos de trabajo y cómo esto se vincula con el liderazgo adaptativo e inclusivo.